¡Ey! ¡Hola! Antes de empezar con el video, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir mi música. También, no olvides agregarme a mis redes sociales. Links en la descripción. Principalmente en la lógica, tanta aplicación en la vida cotidiana, la ocuparás en el día de mañana. División o también multiplicación, suma y resta sin ninguna excepción. Eres tan antiguo que el conocimiento humano, primero se usaron los dedos de las manos. Los egipcios lo usaron por primera vez, en excavaciones lo pudimos saber. Demostraron ser capaces para las ecuaciones, en pocas palabras no hubo limitaciones. Platón, Valdés y Pitágoras, en aritmética ellos saben más. El arquebrado se fundó en Alejandría, les explico un poco de la trigonometría. Es la relación que existe de los ángulos, y también la distancia de los triángulos. Siglo XVII fue mejor para muchos, reneble, incluso para Newton. Más personas que complementaron esta ciencia, poco a poco tú tendrás más experiencia. Ingeniero, profesor, incluso investigador, ocuparás estos números poniendo atención. Matemáticos más grandes de la historia de Leonhap, tan solo imagina lo que tuvo que pasar. Los babilónicos y chinos también lo desarrollaron, los griegos en cambio otra rama estudiaron. Los árabes también tuvieron su aportación, cálculo, reintegración y comparación. La ciencia tiene una clasificación, puras y aplicadas te doy una explicación. En las puras no se aplica en otra disciplina, en cambio no aplicadas si, si ya viste vida. Hay tipos de muchos números, yo te los diré porque existen más de dos. Números naturales mayores que cero, y sin decimales, eso se llama el entero. Nacionales, reales, también los complejos, sabes que valen todos los consejos. Figuras geométricas te puedo nombrar, círculo cuadrado de esta vez las demás. Derivadas, áreas, fórmulas ya dadas, funciones circulares y exponenciales. Figuras entre estén, son cuerpos geométricos, tienen más caras que otros elementos. He escuchado que aprender en esta ciencia, ya lo ves, nunca se acaba, eso lo tienes que saber. Prepara tus estudios donde se lo ocuparás, en cualquier carrera siempre es fundamental. Te di un pequeño viaje sobre todo este mundo, sigue adelante, ahora es tu turno. Matemática suele ser un poco duro, pero si practicas te lo puedes ir tan seguro. Es tan antiguo que el conocimiento más lo primero se usa.